Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, ¿estilócrata? Uno suele encontrarse a las exparejas. En efecto, pasado ya un tiempo desde que ocurrió la ruptura, encontrarte con tu expareja de casualidad en algún lugar puede ser un momento incómodo para ti o para ambos. Incluso puede ser incómodo para una tercera persona, si es que ya estás con alguien o ella con una nueva relación. En esa situación, es posible que te afloren algunos sentimientos. No te preocupes, estilócrata, es normal que sientas nervios. También que te dé alegría o por el contrario que te disgustes. Todo dependerá de cómo fue el final entre los dos y de cómo terminó la relación. Hoy vamos a darte unos consejos para que sepas gestionar esa situación, para que puedas sobrellevarla de la mejor manera y para que mantengas la calma. Todo esto es primordial para que no hagas el ridículo. Antes de continuar, debes saber lo siguiente. Prepárate antes de encontrártela. Cuida tu salud, tu físico, procura siempre estar mejor a como te dejó tu última pareja. Esta regla te servirá no solo cuando te la encuentres, sino para estar seguro de ti mismo y encontrar mejores oportunidades en la vida. Cuando eso ocurra, verás que cualquier encuentro será grato, incluso los que podrías imaginar como incómodos. También debes saber otra cosa. Si te encuentras a tu ex, no te hagas el que no la vio. Eso no solo es grosero, sino que te hace ver como una persona débil. Al menos, debes reconocer su presencia y centrarte en algo más para que no pases un mal momento. Si no estás listo para hablar, o de igual manera, si tu ex no está lista para hablar contigo, puedes saludar con un simple hola, preguntar por cómo está, con una gran sonrisa, disculparte por llevar mucha prisa, y luego, seguir caminando. Ahora, si te decidiste por detenerte 5 minutos para conversar con ella, entonces, debes saber lo siguiente. Evita conversar sobre cosas innecesarias. Cualquier cosa que no le afecte tanto a tu ex como a ti, probablemente no sea algo de lo que deberías hablar. Evita analizar las palabras, el comportamiento y la vida de tu ex sin ti. Evita mostrar falta de interés sobre lo que ella te comenta. Prueba que tienes valores morales, fuertes, y aunque todavía estés sentido, transmítele que estás bien y que te sientes seguro de ti mismo. Estilócrata, en realidad, es muy difícil decir exactamente cómo comportarse. Algunas de nuestras sugerencias podrían ir en contra de tu personalidad. Lo sabemos, no queremos hacerte actuar de manera diferente a como eres. Pero debes saber que hay cosas que a todos nos hacen ver mal. No importa cómo sea tu personalidad. Así que solo asegúrate de comportarte con una moral alta, con confianza y autoestima. Esto te convertirá en una persona digna de respeto a los ojos de cualquiera. Dicho esto, vamos a ver consejos en específico. Lo siguiente aplica tanto si sigues sintiendo algo por tu ex como si ya la superaste. 1. Control. Si ves a tu ex, algo que nunca debes hacer es huir o esconderte detrás de algo o de alguien. Respira y actúa con normalidad. De lo contrario, podrá llegar a pensar que aún sigues sintiendo algo más por ella, o que no tienes una actitud madura como para salir airoso de la situación. No se trata de ir corriendo hacia ella para saludarla. Simplemente, bastará con dedicarle un gesto amable y, si es posible, unos minutos. No va a pasar nada. 2. Aceptación. Ahora bien, ¿qué hacer si te topas con tu ex frente a frente? En esta situación, si se detiene para saludarte, lo mejor es que le respondas con un saludo cordial y una sonrisa lo mejor acomodada que te salga. Evita atacar sutilmente con miradas de odio. Y mucho menos, hacerle desprecios o montar una escena de reproches sobre el pasado. Ten en cuenta que también cabe la opción de que tu ex decida no saludarte y hacer como si no te hubiera visto. Si es así, tú levanta la mano igual y que ella decida si te ignora o no. No pasa nada. Por mucha rabia que te dé, lo mejor es aceptar su decisión, respetarla y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Si ocurre esto, ya sabes cómo debes actuar la próxima vez que te cruces con ella. 3. Charla. Si después del saludo se inicia una conversación entre ambos, es importante que ésta no se prolongue demasiado si alguno de los dos está incómodo. Lo mejor será que sean breves y se despidan cuanto antes. En cambio, si la conversación fluye y la situación es cómoda y distendida, puedes seguir hablando. No debes pensar que ésta puede ser una clara señal de que ella quiere volver a tener una relación contigo. Es muy probable que te tenga mucho cariño y le agrada verte y saber de ti. Y tenlo por seguro, estilócrata. Si rompieron, difícilmente querrá volver. Incluso, aunque tú hayas sido quien rompió la relación. 4. Límites. Durante una conversación con tu ex, hay límites que no se pueden sobrepasar y ciertos temas de los que es mucho mejor no hablar. De otro modo, podrías arruinar el encuentro. No le cuentes todos los detalles de tu vida. No es necesario que en ese encuentro le expliques cada cosa que has hecho desde que ya no estás con ella. Recuerda que la intimidad afectiva que tenían en el pasado ya no es la misma. No te sientas obligado a contarle aquello que no quieres que sepa. Mientras menos detalles le des de tu vida, mejor. Habla de manera general sobre ti y di que todo está bien. Trata a tu ex con total naturalidad. Como lo harías con cualquier otra persona a la que vieras. Aunque en el pasado se acostumbraron a darse y tratarse con cierta forma el uno al otro, eso ya forma parte del pasado. Ahora habrá gestos, miradas y preguntas que ya no son apropiadas ni oportunas. Compórtate apropiadamente, estilócrata. Ya lo dijimos, pero vale la pena recordarlo. No, nada de reproches o recordar momentos de la relación. El tiempo ha pasado y no es momento para discutir o echarse en cara todo aquello que les decepcionó el uno del otro. Tampoco conviene hablar de intimidades pasadas, ya que podrían dar una falsa impresión de que pueden volver a ocurrir en el presente. No te quedes callado. Habla con ella con normalidad, demostrándole que lo tienes superado. Muéstrate indiferente, sonríe con naturalidad y hazle ver que dominas la situación a la perfección. 5. Nuevas parejas Ahora, ¿qué sucede si tu ex va acompañado por su nueva pareja? Esta situación puede ser difícil. Mantente relajado. Actúa con normalidad saludándola de manera amistosa. No invadas el espacio de su pareja actual, ni digas cosas sobre tu ex o su pasada relación que puedan incomodar. Debes ser consciente del lugar que ocupas en este momento, teniendo claro que ya no es el de pareja. 6. Sé tú mismo Mantenerte fiel a tu personaje es importante para tu crecimiento personal, pero también para tu ex, porque ella está acostumbrada a verte de cierta manera. Tu ex reconoce tu personalidad, tus patrones de comportamiento, así que hagas lo que hagas. No trates de aparentar que cambiaste solo para impresionarla. Desafortunadamente, la vida no funciona así. Se necesita mucho más que una línea rápida para impresionar a una ex que no está mentalmente preparada para impresionarse. Lleva tiempo, paciencia y sobre todo, una mentalidad saludable y de procesar la ruptura. Así que sé tú, sé maduro y consciente de ti mismo y mantente fiel a tus valores. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.